Ese es mi plan Ese es mi inquietud Quiero no dudar Quiero disfrutar Ser libre y los placeres La natura para siempre Todos quieren el mundo tomar Hay lugar donde luz no pegue Nos tomamos y en los muros caer Hoy es tarde La natura para siempre Ya no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!